En una de las conversaciones de Eugenia von den Leyer, una princesa alemana que podía ver las almas del purgatorio, dice He experimentado algo del todo particular. Estaba muy cansada y tuve la mala intención de no ir a misa. He aquí que soñé con una pobre mujer que no dejaba de mendigar y no le daba nada. Me desperté asustada y me encontré a Catalina, que es una de las difuntas que solía visitarla. A ella, junto a mi cama, con las manos extendidas, como mendigando una limosna, yo le dije Gracias por haberme despertado. ¿Cómo has podido conocer mis pensamientos? Y ella dice, yo estoy atada a ti. ¿Y de qué forma? No respondió. Ella, ¿harás sacrificios aún? Y le responde Eugenia, ¿qué más puedo hacer por ti? Ella, dame la paz. ¿Y cómo puedo darte la paz? Con el amor. Pobrecilla, ahora solo quiero ocuparme de ella. Desgraciadamente, aún pienso mucho en la comodidad. Podría ofrecer tantos sacrificios si no fuese por los demás. Si pudiese vivir solo para mi espíritu, sería más fácil, pero debo estar con la gente. Mis fuerzas físicas a menudo no resisten. Es un gran alivio para mí escribir todo esto, pues aún estoy tan avanzada como para prescindir del consuelo humano. Y sobre todo, tengo la inequívoca sensación de que alguien verá por mí. Siempre quiso callar todo esta princesa acerca de lo particular que le sucedía. Pero si se quiere pintar un cuadro perfectamente, no se puede omitir ningún color. Y ahora, nosotros podemos observar estos escritos y ella dice que por obediencia al escribir se filtran algunos pensamientos de autocomplacencia. Entonces, ¿será por eso que otras personas no ven lo que le sucedía? O quizás es así mejor, que solamente ella pudiera escribir sin que otros le interrumpieran. Y quiso esforzarse por alejar esas ideas, pero debió reflexionar sobre la vocación tan particular de tener la gracia de poder contemplar las almas del purgatorio. El primer punto que vamos a tomar de esta conversación entre Eugenia von der Leyer y esta almas del purgatorio es que ella dice Mi mamá, estuve cansada y tuve la mala intención de no ir a misa. Me parece curioso porque mucha gente cuando llueve no van a misa, pero no faltan al trabajo. Le duele la cabeza, no van a misa, pero no faltan al estudio. Se sienten cansados porque caminaron el día anterior, no van a misa, pero si le invitan a la playa van. Mis amores, la poca devoción quita las ganas de rezar. Ahora bien, esta mujer que podía ver las almas del purgatorio y aún así su cuerpo le daba esta clase de tormentos, de que a veces no le interesaba ir a misa, aún sabiendo ella las gracias que las almas del purgatorio recibían a ir a misa. Imagínense uno. Eso es para que uno aprenda a no darle todos los gustos al cuerpo y recordar que asistir a misa, especialmente los domingos, se cumple el primer misterio que es amarás a Dios sobre todas las cosas y el tercero santificarás las fiestas. El segundo punto que vamos a contemplar es que ella dice, el alma se preocupa porque siente que Eugenia no está haciendo los suficientes sacrificios y ella le dice que sí, que seguirá haciendo sacrificios y que qué más puede hacer por ella. Miren, la gente piensa que hacer sacrificio agarra un látigo y flagelarse. Hacer sacrificio lo primero es ofrecer nuestras angustias, ofrecer nuestros sufrimientos, ofrecer nuestros dolores, ofrecer nuestras enfermedades. A veces las personas se preguntan que por qué a la gente buena le suceden cosas malas. A todo el mundo le pasan cosas malas. La diferencia es de la manera en que la persona lo puede pasar, de la manera en que la persona le pide a Jesús que le ayude y las herramientas que usted toma, especialmente de nuestra Santa Iglesia Católica, que tiene una doctrina perfecta y que usted puede buscar la manera de perfeccionarse en el amor. Entonces, los sacrificios serán de acuerdo a la magnitud del amor que usted tenga hacia las almas del purgatorio y hacia el amor que tenga a Jesús sacramentado. Entonces, ella dice, dame paz. Quise detenerme en este punto porque, señores, hay gente que están en droga y tú le dices, mira, vamos a buscar ayuda, no, déjame en paz. Personas que son alcohólicas, que ya los nervios los tienen dañados y tú le dices, mira, vamos a orar por eso, déjame en paz. Mira, tú estás comiendo mucho, estás en sobrepeso, no, déjame en paz. La paz del mundo, señores, es una paz falsa. Cuando dicen déjame en paz, usted no lo está dejando en paz, usted está dejando que esa persona se pierda. A veces uno se enoja por la arrogancia que tiene la gente y por la prepotencia de que yo estoy por encima de todos y que a nivel indirecto te dicen, yo puedo sanarme, yo dejo esto cuando yo quiera. No, mi amor, tú no vas a dejar esto cuando tú quieras porque el demonio te tiene atada. Y esas son adicciones, especialmente las personas que juegan lotería, que empiezan jugando un numerito de 5 pesos, 10 pesos, cuando vienen a darse cuenta, el dinero de la comida lo están jugando. La gente que empiezan a ver una novela, que en esa novela pueden recetar tres rosarios, pero dicen, eso es lo único que yo hago, que veo una novela. Y ahí viene una novela, ahí viene un video, ahí viene una película y se pasan cuatro horas frente a la televisión. El demonio utiliza muchísimo el entretenimiento para que la gente se aleje de los sacramentos, para que la gente no se confiese, para que la gente acepte la inmoralidad como algo normal, para que la gente sienta desinterés al dolor humano. Es que los medios de comunicación han quitado mucha sensibilidad a la gente y no dan paz. Todo lo contrario, quitan la paz. ¿Por qué quitan la paz? Esta difunta le dice a Eugenia von den Leyen, dame paz porque el amor que ella siente por las almas del purgatorio, el amor que ella siente a Jesús, el amor que el mismo Dios le ha infundido a ella, la mantiene en paz y ella puede dar la paz a los demás. Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy, porque la paz que da Jesucristo es la verdadera paz. El mundo, mis amores, no da paz. El mundo lo que da es preocupación, que da angustia. Y la mayoría de las angustias que tenemos es que nos preocupamos por las cosas de este mundo. Cuando a un hijo le roban un carro, la madre le prende vela a las ánimas, la madre reza diez rosarios y coge para la iglesia y se inca. Pero cuando el muchacho deja de comulgar, la madre lo ve como normal, porque el mundo está así y al muchacho no le interesa comulgar. Más le vale que pierda un carro y no que pierda su alma, porque la verdadera paz se encuentra en Jesucristo. Por eso, cuando la difunta, cuando Eugenia von der Leyen le pregunta, ¿Cómo puedo darte la paz? Le dice Catalina, esta alma que se le aparece con el amor. Nosotros debemos cultivar todos los días de nuestra vida, el amor en nuestras vidas. Y eso es un don que se le puede pedir al Espíritu Santo. Esto es un don que nosotros podemos cultivar día a día. Este es un estilo de vida, por decirlo así, porque es que Dios es el mismo amor. Y nosotros tenemos que buscar la manera de amar a nuestro prójimo, como si fueran a nosotros mismos. Y el legado mío es decirle, las almas del purgatorio también son nuestro prójimo, también son nuestros hermanos y también debemos amarlas. Entonces, también el pedirle al Espíritu Santo que nos cultive la misericordia, el amor y la caridad por las almas del purgatorio, sería un acto muy grande de bondad. Entonces, dice Eugenia, desgraciadamente pienso en mi comodidad. Claro, todos nosotros pensamos en nuestras comodidades, pero es tiempo de darnos cuenta que mientras más acomodamos nuestro cuerpo, más nos alejamos nosotros de la voluntad del Padre en nuestras vidas. Por eso dice San Agustín que el ayuno ata nuestra alma a Jesús. Y por eso nosotros tenemos que buscar la manera de hacer sacrificios dentro de lo que puedan nuestras posibilidades, valga la redundancia, porque nosotros somos personas que ya tenemos conciencia de estas maravillas, de orar por esas almas que ya no pueden pedir por sí mismas. Entonces, que la paz del Señor reine en cada uno de nuestros hogares, que la paz del Señor sea algo que nos caracterice y que si en alguna ocasión usted tiene la oportunidad de ver algún alma del purgatorio, si usted tiene la oportunidad de soñarse con un alma del purgatorio, dígale, yo te doy mi paz en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú encuentres la paz. Yo quiero que el Señor brille en ti y que tú puedas estar en la gloria de Jesús para siempre. Que el Señor los bendiga y los guarde.